¿Qué tal nos encontramos en nuestra gustada sección 100 años 100 momentos de la Universidad Michoacana? En agosto de 1921 el joven rector Chávez se reunió en la ciudad de Puebla el segundo congreso nacional estudiantil al que concurrió como delegado el joven Salvador Francisco López, alumno muy avejentado de la escuela de medicina de nuestra universidad, a quien se designó vicepresidente del congreso, entre los acuerdos de la asamblea resulta interesante lo siguiente, el 10 de octubre se celebra el día del estudiante en recuerdo de que ese día en 1540 se creó en el estado de Michoacán la primera universidad de América, se referían seguramente al colegio de San Nicolás, se referían seguramente al colegio de San Nicolás, origen de nuestra Universidad Michoacana, el ambiente era tenso en el estado a fines de abril de 1921, particularmente en Morelia se dejaba sentir la oposición del clero al gobierno de Mújica a quien se consideraba enemigo de la religión, un incidente sin importancia en los primeros días de mayo dio pábulo a que se propagara la versión de que había sido profanada la catedral y sus imágenes, lo que encendió al pueblo católico. Esto es todo por el momento, nos despedimos, hasta la próxima.